con el permiso de la presidencia compañeras y compañeros legisladores el presente dictamen versa sobre una reforma que el día primero de diciembre del año pasado aprobamos en esta cámara pero que ahora la discutimos como una minuta del senado de la república el objetivo fundamental de este iniciativa es reformar los artículos ciento diecisiete ciento veintiocho y ciento sesenta y tres de la ley general de desarrollo forestal sustentable es que los terrenos y es que los terrenos que sean incendiados no puedan ser cambiados en su uso de suelo y de esta forma sean utilizados con fines distintos a la conservación de los bosques con esta medida en la comisión de medio ambiente se ha estimado que se desincentiva la quema furtiva de selvas y bosques méxico es un país con grandes recursos forestales un setenta por ciento de su territorio es decir poco más de ciento cuarenta millones de hectáreas tienen el potencial ecológico para sostener recursos forestales gracias a nuestro clima suelo y características topográficas sin embargo todos estos recursos se encuentran en grave peligro y tienden a desaparecer a una velocidad vertiginosa de seiscientos mil hectáreas por año un ejemplo muy lamentable compañeras y compañeros es el municipio de montescovedo zacatecas de donde soy originaria un municipio en donde hay bosques que fueron lamentablemente dañados por actitudes irresponsables con la finalidad de mercantilizar con el bosque se llegó a vender a cuarenta y seis pesos un árbol cuyo crecimiento tenía tres trescientos años o más sin que hubiera una tasa de reemplazo o sin que se plantaran árboles pequeños para garantizar la sustentabilidad del bosque estos intereses mezquinos prevalecen en la mayoría de los bosques del país las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta pues además de ser una parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua purifican el aire regulan la temperatura y la humedad con lo que se equilibra el clima proporcionan alimento medicina refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima en muchas de las actividades humanas un incendio forestal adquiere dimensiones imprevisibles no sólo en la esfera local sino también a escala regional nacional y global con daños a la naturaleza que son difíciles de cuantificar no sólo en el medio ambiente sino también en temas de carácter económico y social como legisladores tenemos la responsabilidad de asumir las medidas más urgentes que estén a nuestro alcance a fin de controlar subsanar y prevenir los factores que destruyen nuestros recursos forestales y con ello nuestra propia existencia para el grupo parlamentario de nueva alianza la sustentabilidad y la responsabilidad ecológica son temas que hemos impulsado de manera firme y comprometida conforme a uno de los ejes fundamentales de nuestra agenda legislativa siempre hemos estado incidiendo de manera constante en gran parte de las iniciativas que hemos presentado y aprobado desde las últimas cuatro legislaturas por ello coincidimos plenamente con la comisión pues al establecer mejoras sustanciales en la norma que regula nuestro desarrollo forestal sustentable se establecen las condiciones para disfrutar de un medio ambiente más sano y dejar un futuro sustentable a las próximas generaciones ese es el punto central y lo relevante de las reformas y adiciones la colegisladora introdujo una modificación sustituyendo el término superficies afectadas por término terrenos incendiados nuestras leyes deben ser precisas en los conceptos por lo que la modificación refuerza el contenido de lo aprobado por las diputadas y los diputados compañeras y compañeros diputados el cuidado de nuestros recursos naturales es un asunto fundamental para la vida de los de los que habitamos este planeta no es un asunto menor y requiere que tomemos decisiones con visión de futuro pues el bienestar de millones dependerá de lo que hagamos el día de hoy muchas gracias Gracias.